R y T, usé Rho y Fi como para remarcar que es tridimensional. Y el Fi, como de costumbre, se mide con respecto a lo que sería el eje X. Este sería el Fi. Pero es como una coordenada polar que puede estar levantada, eso es una coordenada cilíndrica. Recuerden que el Fi apunta hacia afuera de este círculo, hacia afuera del cilindro. Distinto sería, a ver, demasiados colores no, pero un sistema donde este es un versor, lo que estoy dibujando en celeste. Este es un versor que es radial hacia el centro de coordenadas. Esto sería lo que se llama coordenadas esféricas, que en la materia no usamos demasiado. Pero bueno, esto es para hacer la diferencia. El versor que usamos para describir unas coordenadas cilíndricas es un versor que es perpendicular al Z. Ay, perdón, voy a borrar esto. Que es perpendicular al Z, que es el que está acá dibujado. Así que bueno, justamente como el radio, lo que sería el ρ de las dos partículas, va a ser constante, por eso es conveniente usar coordenadas cilíndricas en este caso. Bueno, así que empecemos con las cuentas, un poquito. Bueno, M1 es la masa de arriba, M2 es la masa de abajo. Por lo que comentaba hasta ahora, bueno, es conveniente usar coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Cómo serían los parámetros de esas coordenadas cilíndricas? Bueno, esto ya también lo comentamos, ¿no? Por trigonometría podemos sacar cuánto va el ρ, por ejemplo, de la masa 1. ¿Sí? Va a ir como el seno de φ. Ay, no, perdón, el seno de α, ¿no? ¿No? Perdón. Va a ir como L sobre 2 por el seno de α, ¿no? Es lo que está acá dibujado. Esto que hay acá. Bueno, y es constante por todos los argumentos que dijimos, o sea que, bueno, sus derivadas son cero. Después, ¿qué pasa con el φ? Bueno, la velocidad angular, el φ punto es constante, ¿no? También por los datos que ha denunciado, o sea que no hay aceleración angular. Bueno, y el z va a ir como el coseno, ¿no? Si el ρ va como el seno, el z va a ir como el coseno. Todo esto es para la masa 1, ¿no? Para la masa 2 se imaginan que es, bueno, lo simétrico a eso. Bueno, y no varía la altura, así que las derivadas son cero. Bueno, así que para empezar el análisis, en realidad lo que pide el ejercicio es calcular el impulso angular, ¿no? Pero, bueno, me pareció interesante empezar el análisis pensando un poco qué fuerzas aplicadas están, ir al diagrama de cuerpo libre, que es lo que hacíamos con todos los ejercicios de las guías anteriores, ¿no? Bueno, qué fuerzas son las que permiten que se produzca este tipo de movimiento, ¿no? Si recuerdan el algoritmo que yo uso para hacer el diagrama de cuerpo libre es, bueno, cuáles son las fuerzas aplicadas a distancia, ¿no? Esto es una pavada, ya lo dije mil veces, pero, ¿qué fuerzas hay a distancia? Estamos en presencia de gravedad, así que, bueno, va a ser la fuerza peso, ¿no? Para las dos masas va a haber una fuerza peso que apunta hacia abajo. Bueno. Y después, ¿qué fuerzas hay de contacto? Bueno. Para la masa 1, la masa 1 solamente está en contacto con la barra, ¿sí? Así que, bueno, en principio hay una fuerza que ejerce la barra que no sabemos para dónde apunta, pero si lo pensamos un poquito, no puede apuntar para cualquier lado, ¿sí? Para que se mantenga el tipo de movimiento, esta fuerza de la barra tiene que tener un valor particular, ¿no? Una dirección y sentido particular. Por un lado, esta fuerza de la barra, como es la única otra fuerza que hay, ¿no? Es la fuerza que evita que la masa se caiga en Z-versor, ¿no? Por un lado tiene que compensar perfectamente la fuerza peso. Esto para que haya balance en Z-versor, ¿no? Y después, esta fuerza es la única fuerza que puede ser responsable del movimiento circular, si no hay otra fuerza que vaya a generar ese círculo de velocidad uniforme. Así que esta fuerza tiene que tener una componente radial, ¿sí? La fuerza que, la componente que genera la aceleración centrípeta, ¿sí? Así que sí o sí tiene que tener una componente en Z que es igual al peso, y bueno, alguna componente radial hacia adentro responsable de la velocidad angular constante, ¿no? Bueno, esto para la masa 1. Así que esta fuerza, no sé si se llega a ver en el dibujo, pero la fuerza de la barra está contenida en el plano Z-rho, ¿sí? No puede tener componente en phi, porque una componente en phi haría que la velocidad del círculo cambiara, ¿sí? O sea, que la velocidad angular no fuera constante. Así que está contenida en este plano, ¿sí? Bueno, espero que se entienda el dibujo. En la masa de abajo, ¿qué va a pasar? Algo análogo, ¿no? También, bueno, la fuerza de la barra va a compensar, va a generar el balance, en vertical, ¿no? En Z-versor, y también va a proveer esa aceleración centrípeta, ¿sí? Bueno, así que con este pequeño análisis ya sabemos qué fuerzas hay y en qué direcciones pueden apuntar y en qué direcciones no. Bueno, toda esta introducción, pero en realidad el problema lo que pide es calcular el momento angular, ¿sí? de las masas 1 y 2 en función del tiempo. Todavía no sabemos si el momento angular se conserva o no, no dijimos nada sobre eso, así que en principio podría variar en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo calculamos? Es la posición de cada masita, ah, una cosa, bueno, no, todavía no es muy importante eso. Si quieren hacemos como antes, primero lo calculamos geométricamente con el dibujo, sería el R1 de la masa 1, ¿no? Ay, no sé en qué dibujo hacerlo, están todos tan cargados. Bueno, pero esta masita tiene velocidad así, ¿no? Se mueve, estamos suponiendo que el sentido de giro es este, ¿no? Esta es su velocidad, la velocidad 1, y la distancia entre la masita y el O, si ese vector R va a estar así, ¿no? Este es el R1. Así que si hacemos el R1 por M por B1, ¿no? No sé si lo están haciendo en sus casas, pero nos daría como algo que apunta más o menos así, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver con las cuentas qué significa esto. ¿Están siguiendo acá la cuenta de la regla de la mano derecha, más o menos? Lo mismo podemos hacer con la masa de abajo, ¿sí? Vamos a tener un R1, R2, perdón, hacia abajo, que es, bueno, el simétrico respecto a R1, ¿no? La velocidad va a ir hacia acá, ¿sí? De la masa 2. Y si hacemos R2 por B2 por M por B2, ¿no? Nos daría, pareciera como que va más o menos así también. Vamos a ver ahora con las cuentas. ¿Sí? Pero bueno, más o menos así, todavía no sabemos exactamente la dirección, pero va más o menos por ese lado. ¿Ok? Bueno. Entonces, para hacer la cuenta, usé algunos argumentos de simetría, lo pueden hacer como quieran en esta cuenta, ¿no? Pero, por simetría tiene que pasar que la posición de la masa 1 tiene que ser menos la posición de la masa 2. Y, entonces, sobre la derivada también, las velocidades tienen que ser iguales, o sea, con un menos, ¿no? Justamente la opuesta una de la otra. Así que, si hacemos el L total, nos quedaría el L de la masa 1 más el L de la masa 2, que terminan siendo iguales, ¿no? Lo primero que vemos acá es que el L de la masa 1 termina siendo igual que el L de la masa 2. En módulo y vectorialmente, así que apuntan los dos en el mismo sentido. Así que, bueno, para calcular el momento angular total podemos hacer multiplicar por 2 el momento de una sola de las masas, ¿no? Bueno, y, bueno, entonces, por ejemplo, para hacer la cuenta más completa de cuánto vale el L, que es lo que nos pide el problema, ¿no? Hacer el valor exacto. Bueno, usando los datos que tenemos del problema podemos escribir la posición de la masa 1 recuerden, estos son los argumentos de trigonometría que dimos al principio, va como el seno de alfa, como el coseno de alfa, en ro y en z, respectivamente. Para escribir la velocidad de 1, ¿cómo la escribimos? Como lo que sería el ro, que es constante, por el fi punto, ¿no? Esto, recuerden que no lo llamé errey tita, pero cumplen el rol de errey tita, ¿no? Todo esto en fi versor. Bueno, el ro ya sabemos cuánto vale, va como el seno, es constante. Y este fi en realidad ya sabemos cuánto vale el fi punto, no sé por qué no lo puse, lo puse más abajo, pero el fi punto, por la información que nos da el problema, tiene que valer omega, ¿no? Bueno. Acá, por completitud, puse cuánto sería para la masa 2, pero bueno, esto lo pueden pensar ustedes. Bueno, entonces, si hacemos la cuenta vectorial, nos queda una cosa por la otra, acá, bueno, también, usamos las reglitas que quieran para los productos vectoriales, por ejemplo, esta, ro, fi, z, ro, fi, z, 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 que surge del seno, ro, seno, fi, ¿sí? Acá surge una componente en z, que va a terminar como el seno cuadrado, y de la otra, del z por fi, nos va a quedar una componente en ro, ¿sí? Que va a ir como el seno por el coseno. Y acá saque factor común todo lo otro que queda. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que el L va a tener una componente en z positiva, porque todo esto es positivo, y una componente en ro negativa. ¿Sí? Y recuerden que esto también es igual a dos veces el L1. ¿Sí? Por todos los argumentos que hicimos. Así que, puedo ir un poquito para arriba, ya vuelvo para abajo. El L, entonces, está contenido también en lo que sería este plano que dibujé acá también, no sé si se ve, el plano ro, zeta. ¿Sí? Los L son iguales en módulo y sentido, y están contenidos en lo que llamamos el plano este ro, zeta. ¿Sí? Acá espero que me sigan con la geometría un poquito. ¿Sí? O sea, en este caso, en el caso de la masa 1, la contribución al L de esta masa apunta hacia arriba en zeta y hacia adentro del círculo. Y fíjense qué curioso para la masa 2, apunta hacia arriba, pero en este caso es hacia afuera del círculo. Bueno, así es. Y el L total, entonces, sería la suma de estos dos, va a ser un vector del doble de largo, ¿no? En la misma dirección. Bueno. ¿Ok? ¿Hasta aquí, más o menos? Tengo más dibujos más abajo, cualquier cosa mejor que esos que hice recién a mano. No me di cuenta de quién habló, pero me alegro. Bueno. Después, el ítem B, si recuerdan el enunciado, nos pedía que estudiemos el torque total, o sea, la sumatoria de torques, a partir de la derivada del L. ¿Sí? Usando como centro de momentos el O. Nosotros sabemos que esta formulita es una de las formulitas de nuevas que vimos esta clase, ¿no? O sea, si queríamos el L, eso nos tiene que ver información sobre la sumatoria de torques totales. Bueno. ¿Se imaginan un poco acá, en esta fórmula, cómo hacemos para derivar esta fórmula? ¿Qué cosas tenemos como datos? ¿Qué cosas son variables? ¿Qué cosas son constantes? ¿Hay algo que no sea constante acá? No sé cómo hacer la pregunta. ¿Sí? Vayamos pensando cada cosa que hay acá. ¿Hay algo que se les ocurra? Ah, muy bien. Bueno. Bueno. Esto muestra que hay gente del otro lado, que no estoy sola. Bueno, el versor Rho. Sí, ¿no? El resto son todas cosas constantes, todos datos constantes del problema. Excepto Rho, que claro, bueno, el dibujito que está hecho acá arriba está hecho por una posición en particular, pero como esto se está moviendo todo el tiempo, el Rho va a ir apuntando siempre, bueno, radialmente hacia afuera, ¿no? Bueno, entonces, cuando hacemos esta derivada, ya se pueden imaginar, el primer término no va a sobrevivir a la derivación, porque es todo constante, lo único que va a sobrevivir es algo del segundo término porque el Rho, en principio, tiene derivada no nula, ¿no? Acá sí recuerdan un poco la teoría, la matemática de coordenadas polares o cilíndricas, esto quizá lo vieron con Enzo hace como dos meses, o en la práctica me parece que no lo dijimos demasiado, no recuerdo, que la derivada de Rho está contenida en lo que sería la dirección de tita, o de phi, bueno, y que la derivada de phi hermosamente queda contenida en la dirección de Rho, si son perpendiculares entre sí respecto al versor original. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí, si quieren ver en el apunte de mi clase cuando definí R-versor lo definí con tita, coseno de tita X, seno de tita Y y eso cuando uno deriva lo único que deriva es tita, entonces hay regla de la cadena y se puede obtener este resultado. Buenísimo, bueno, acá yo ponía cómo empieza la deducción y para continuarla pueden consultar la resolución de Nico. Claro, como uno deriva con respecto lo único que tiene, quiero decir, el X y el Y no tienen variación temporal, pero el tita sí, por eso termina apareciendo acá lo que sería un tita punto, ¿no? O bueno, phi punto en este caso. Pero bueno, si no, uno lo puede deducir de cero y llegar a estas relaciones. Bueno, ¿y a qué llegamos? Si derivamos, nos queda, bueno, queda un poco lejos la expresión, ¿no? Pero este término, se acuerdan que no va a contribuir, no va a quedar todo esto, L cuadrado, MW, un menos, y la derivada de ρ, que es phi punto por phi, ¿sí? Y phi punto es omega, así que eso hace que nos quede un omega cuadrado y que aparezca un phi, si el menos se mantiene. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la sumatoria total de torques apunta a la dirección phi. Bueno, acá tengo un dibujito hecho, en este es, bueno, un resumen de lo que vimos hasta ahora, una única salvedad es que a los torques los llame M porque es, bueno, es un dibujito viejo, M significa momento de la fuerza, que es lo mismo que torque. Así que los torques totales serían este vector que estoy llamando M acá, que es lo que calculamos recién. Apunta en phi. ¿Qué es el phi? Bueno, recuerden, el phi apuntaba hacia acá, ¿sí? Así venía el phi. Ay, perdón, qué tonta, no, apuntaba para el otro lado, ¿sí? ¿Recuerdan? Muy hacia arriba, tiene que ir en el sentido de crecimiento medido respecto a lo que era el X, o sea, apunta hacia ahí. Y el torque total es opuesto a eso, ¿sí? Acá todavía no di suficientes argumentos de simetría de por qué ocurre esto, que si uno calcula los torques de cada una de las masas individuales, bueno, terminan dando iguales entre sí y podemos llegar a esta relación de acá. Todavía no lo expliqué demasiado, pero bueno, lo que sí explicamos hasta ahora es que el torque total, sí, el M grande, o el torque grande, va a apuntar en menos phi, y el phi es este de acá arriba. Una pequeña salvedad cuando repitan este ejercicio en sus casas, yo hasta ahora usé muchos argumentos de simetría que hacen que directamente calculemos todo para la masa 1 y decimos, bueno, la masa 2 es la posición simétrica, pero uno podría agarrarlo por otro lado el problema y estudiar en coordenadas cilíndricas cómo se escribe la posición de la masa 1 y cómo se escribe la posición de la masa 2. En ese caso, fíjense, lo pongo con otro color, usaríamos en coordenadas cilíndricas a una partícula que está acá, le corresponde tener un versor ρ apuntando hacia afuera, este sería el ρ2, y el fí2 iría acá. Esa es una pequeña salvedad, pero si uno tiene que hacer cuentas, uno tiene que compatibilizar un sistema de versores con el otro, y por los vínculos del problema tiene que ocurrir, como están justo simétricos uno respecto al otro, tiene que pasar que el ρ de 1 sea igual, sea menos del ρ de 2, fíjense vectorialmente, instante a instante se cumple esto, instante a instante, los versores z sí son iguales, así que bueno, ahí no tenemos problema de compatibilidad, porque apunta siempre hacia arriba, pero los ρ, si se ve, instante a instante son opuestos, ay, los fí, perdón, y con los ρ, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo, ¿no? Bueno, son opuestos entre sí vectorialmente, esto nadie lo preguntó todavía, pero quizá a alguno le surgió la pregunta, bueno, que hay que tener mucho cuidado, si uno, en el problema de Nico pasaba esto mismo también, pero en el plano, bueno, cuando uno usa, uno mezcla coordenadas polares, coordenadas cilíndricas de distintas masas, después hay que usar algún vínculo, ¿no? de esas coordenadas, si no, no se puede sumar. Bueno. Si no tuviéramos esa consideración, como que, o sea, tiene que aumentar el ángulo para el mismo lugar, o sea, por eso sería que fí 1 sea igual a menos fí 2. Claro, 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 aumenta para el mismo lugar, y como están vinculados entre sí por la barra, bueno, siempre tiene que haber un factor de, un menos entre sí, ¿no? Si no estuvieran vinculados con la barra, podría pasar cualquier cosa, pero bueno. Bueno, todo esto a que iba, a que, por las cuentas que hicimos, apuntan en la dirección de menos fí, respecto a este fí que definimos, que es el fí que está parado sobre la masa 1. Así que bueno. Bueno. Si hubiera movimiento en z ya no serían iguales, ¿no? No, bueno, si hubiera movimiento en z ya sería otro problema, lo tengo que pensar un poquito. Sí, obviamente, bueno, sí, si hubiera movimiento en z claro, no tienen por qué. No, siempre no. Si hubiera movimiento en z los versores z serían siempre iguales. Porque es distinto, la coordenada, la componente z podría llegar a ser distinta, pero acá estamos hablando solamente de a dónde apuntan los versores. ¿Sí? Fíjense, de hecho no son iguales los z, porque el z de este es, bueno, ya dijimos cuánto valía, ¿no? Pero si este vale a, el z del otro vale menos a. Pero sin embargo, lo que sería la, el sistema de coordenadas que acompaña a cada masa apunta hacia arriba en los dos casos el versor z. ¿Sí? Eso por ahí es muy matemático. ¿Sí? Aunque la, aunque la magnitud de esa coordenada sea distinta, el versor es el mismo. Por eso uno dice que las coordenadas x y z son invariantes. y en cambio lo que sería ro, fi, no, van acompañando a la masa que estamos describiendo. Bueno, espero que no estén demasiado mareados. Bueno, ahora mi idea. es lo mismo decir, pero por cómo se definen las coordenadas polares, en las coordenadas polares el z siempre apunta hacia arriba. Es la definición de coordenadas polares y bueno, y eso hace que todas las cuentas sean consistentes. Si uno usa un sistema de coordenadas que no son los sistemas de coordenadas canónicos, polar, cilíndricas, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, ahora mi idea era seguir con los siguientes ítems y también justificar un poco esto, porque son iguales los torques. ¿Qué pide el ítem D? Si alguien lo recuerda, pregunta algo así como ¿cuáles son las fuerzas responsables de este torque? ¿Quién genera el torque total? Hasta ahora sabemos que está actuando la fuerza peso y la fuerza de la barra sobre cada masita, pero, bueno, ¿contribuyen las dos a este torque? ¿Sí o no? Una cosa que no enfaticé lo suficiente, ¿no? Se imaginan que este resultado quiere decir que el resultado este de acá, que en módulo el torque siempre vale lo mismo, pero su dirección va a ir cambiando, ¿no? A medida que va rotando, a medida que rotan las pelotas, rota el L y rota el M también, ¿no? Es un problema donde no se conserva el momento angular. ¿Ok? Bueno, eso era algo para enfatizar y que me olvidé. Si alguien hiciera repitir este dibujo para otra posición de las masas, bueno, tiene que ser consistente, ¿no? A ver, no sé, qué sé yo, si las ponemos por acá, ¿no? El M apuntará para acá, por ejemplo, perdón, no, estoy haciendo mal, perdón. El M apunta en menos Z, o sea, va a apuntar acá, el M de cada una, en menos, ¿qué estoy diciendo? Menos FI, ya estoy medio mareada, chicos. El M total, ¿sí? Lo que llamamos M total va a apuntar así, esto lo tienen que ver bien en la perspectiva, ¿no? Esto está en menos FI, ¿sí? Esto es FI, y el M va en menos FI. Y el L, bueno, ya dijimos, está contenido en ese plano que forman lo que sería Rho y Z, ¿no? O sea, el L, en este caso, va a apuntar a sería así, ¿no? Como contenido en este plano. Bueno, acá pueden hacer el ejercicio de hacer muchos dibujos en su casa. A ver, y el de este, debería ser así, 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 algo así. El L, ¿no? De cada una, que dijimos que era igual. Bueno, nada. Entonces, este problema es un, sí, un problema, no sé, arquetípico de un caso donde el L en módulo vale lo mismo, pero vectorialmente cambia. Y como cambia vectorialmente, bueno, el torque no es cero, ¿no? Los torques totales son ceros cuando el L se conserva. Continúo un poquito. Bueno, ya vimos que el comportamiento es vectorialmente un poquito complejo. Claro, una magnitud vectorial que se conserva quiere decir que se conserva el módulo, pero también la dirección, eso significa que se conserva. Si cambia la dirección, ya no, el vector cambia, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que la derivada de L con respecto a T vale esto, ¿sí? Todo este vector vale. Si bien el L en módulo es constante. Bueno, curiosidades de la física. Sí, no sé qué se refería a Enzo exactamente, pero bueno. ¿No se pregunta? ¿Sí? Yo no entiendo cómo el griego sea constante y no queda cero. Eso es lo que no entiendo. Porque el punto sería cero, entonces. Esa prueba no entendí. Ay, no escuché bien. ¿Qué cosa sería cero? El punto sería cero, si el descansante. Sebastián, se escucha medio mal. ¿Lo podrías escribir? Sí, ahí José por ahí entendió mejor. El módulo es constante, pero el vector no. ¿Sí? Está bien lo que dijo, ¿se escucha bien? Ahora sí. No, está bien lo que contestó, compañero contestó, está bien. Buenísimo. Bueno, así que una vez que enfatizamos eso, que se conserva el módulo, pero el vector, o sea, lo que llamamos el L no se conserva, ¿no? Porque el L es vector, no es solamente su módulo. Bueno, entonces, el ítem D nos pregunta, bueno, ¿quién es el responsable de que haya un torque total, externo, no nulo? Bueno. Ah, me quedé pensando en una cosa. No, que en el sistema como está definido, porque es la sumatoria de, la derivada del L es igual a la sumatoria de torques externos, ¿no? Es muy importante qué es sistema y qué es externo al sistema, ¿no? En el caso que estamos estudiando. En nuestro caso, nuestro sistema es M1 más M2, entonces, la fuerza de la barra la consideramos externa al sistema. Bueno, eso es importante. bueno, entonces, ok, bueno, entonces, si queremos calcular los torques totales, ¿no? Para analizar qué fuerza contribuye, tenemos que analizar entonces, qué torque genera la fuerza de la barra y qué torque genera la fuerza peso. Fíjense, acá, adelanto un poco el final porque la cuota es medio larga, que lo que vamos a ver es que sólo contribuye al torque, ¿sí? Al momento de las fuerzas totales, sólo contribuye la componente ρ de la fuerza de la barra. O sea, la fuerza peso y la componente z de la fuerza de la barra no contribuyen. ¿sí? Sería, en este diagrama de cuerpo libre, lo único que va a contribuir a los torques totales es esto. La proyección en el sentido ρ. Tiene bastante sentido porque si se fijan, cuando calculamos los torques ¿qué hacemos? Con respecto a O, ¿no? Medimos cuánto vale esto, este bracito de acá, ¿no? Y lo multiplicamos por las fuerzas. En este caso, todas las fuerzas que comentamos están aplicadas en el mismo punto. Así que es razonable matemáticamente que si esta fuerza se balancea con la de abajo, no van a contribuir al torque, ¿no? Y que la única que se desbalancea en este punto de aplicación es la componente celeste, ¿no? Así que tiene mucho sentido matemáticamente que solamente sobreviva la componente radial de FB, ¿no? Como generadora de torques. Pero bueno, lo vamos a ver en las cuentas ahora. Bueno, entonces, a lo que me refiero es que bueno, si analizamos todas las fuerzas que contribuyen a los torques, la única que tiene peso, ¿no? Finalmente, es la componente ρ de la fuerza de la barra. Para eso, para la cuenta, les propongo eso, calcular el torque de 1 y el torque de 2. Sí, o sea, sobre 1 que va a haber un torque debido a la fuerza de la barra más un torque debido a la fuerza peso y análogamente sobre la masa 2. Acá no sé si vale la pena que me meta tanto con las cuentas porque, para no alargar tanto, para que tengan un poco más de consulta. Pero bueno, para calcular el torque del peso habría que calcular el R1, ¿no? Este R1 se mide con respecto al centro de momentos y respecto al punto de aplicación de la fuerza peso, ¿no? es esto, el R1, ¿no? Porque la fuerza peso está aplicada acá. Bueno, este dibujo quedó horrible. Bueno, la fuerza peso la escribimos vectorialmente, va a ir en menos z. Si estudiamos qué pasa con la masa 2, podemos usar este argumento de simetría. Después, para la fuerza de la barra, acá sí, es para pensarlo un poquito más. Hasta ahora lo dije esto con argumentos geométricos, pero si alguien quiere un argumento un poco más matemático, puse acá abajo un anexo con las ecuaciones de Newton. Pero bueno, para darlo acá más o menos rápidamente lo doy por argumentos de simetría, que es que la fuerza de la barra sobre 1, ¿se acuerdan que tenía que tener una componente hacia adentro en Robert-Sore y una componente que balancee la fuerza peso? El mismo análisis podemos hacer sobre la barra 2, sobre la masa 2, perdón, las fuerzas sobre la masa 2 sobre la barra, que también tiene que compensar a la fuerza peso y que en este caso la escribimos así. El argumento más completo matemático está en este anexo que les cuento, pero si se fijan, esta es la forma de escribirla de forma que sea una fuerza centrípeta. Porque, ¿puedo volver al dibujito de arriba que está mejor? Si no lo tengo que hacer yo de nuevo. Estamos diciendo que la fuerza de la barra apunta hacia adentro en las dos masas. Y recuerden que el ρ apunta así. Así que por eso la de la masa 1 les pedimos como menos una fuerza en ρ. Y esta masa, como el ρ sigue apuntando hacia adentro porque es el mismo verso ρ, por lo que comentábamos, tiene que escribir como algo positivo por ρ, para que esa fuerza sea centrípeta y genere un movimiento circular uniforme. Bueno, esos son los argumentos de por qué escribimos esto así. Y después, bueno, los torques es simplemente hacer las cuentas. Lo que tiene interesante, si quieren, es que si juntamos, si hacemos la sumatoria total de torques sobre la masa 1, acá es donde se ve muy claramente, acá estoy mezclando lo que pasa con la masa 1 y la masa 2, para ser más eficiente, para confundir más, no sé por qué lo hice así. Esto sería la masa 1, esto es la masa 2. Esto es masa 2, esto es masa 2. Bueno, cuando juntamos todo lo de la masa 1, el torque del peso vale justo opuesto a la componente Z de la barra, así que esto cuando sumamos se va con esto. Así que solamente nos sobrevive lo que habíamos dicho antes, solo sobrevive la componente Rho de la fuerza de la barra. Bueno, podemos hacer la cuenta más completa si quieren. Nos termina quedando, acá lo voy a pasar rápido esto chicos, un valor en menos FIVERSOR. Bueno, lo mismo podemos hacer para la masa de abajo, nos termina quedando algo en menos FIVERSOR. ¿sí? Porque esta fuerza por cómo la definimos tiene que ser positiva, ¿sí? Esta F, porque es la fuerza que genera la aceleración centrípeta. O sea que si sumamos los torques totales, por un lado encontramos que entonces lo que nos preguntó el problema, a la pregunta del problema, la única fuerza que contribuye a los torques totales es la componente radial de la fuerza de la barra. Y otro resultado también interesante es que encontramos por esto este camino más si quieren más de dinámica, de plantear las fuerzas y qué sé yo, encontramos cuánto vale el torque de las fuerzas que apunta en menos FIVERSOR, que es el mismo resultado que habíamos encontrado antes, ¿no? Habíamos encontrado, perdón, que suba, que el torque de las fuerzas apuntaba en menos FIVERSOR. Esto lo habíamos hecho a partir de derivar el L. En este caso en lugar de hacerlo a partir de la derivada del L lo hacemos a partir de estudiar las fuerzas en sí, ¿no? Bueno, así que llegamos a resultados consistentes, de hecho podríamos despejar cuánto tiene que valer esto, pero no lo pide el problema. ¿Ok? O sea, es consistente todo y queda una última preguntita que se las dejo para ustedes porque si no, no termino más. Que ya lo respondimos en realidad. Así que, bueno, son dos renglones nada más. De esto que está hasta acá ¿hay algo para comentar, para preguntar? ¿Les pareció tan pesado el problema como a mí? Largo. Bueno, sí, lo pueden mirar con tiempo, creo que no les di ni tiempo a anotar, pero está todo subido al campus. Ya lo subí y bueno. Más allá de las cuentas, lo más importante es eso, que vectorialmente va cambiando la dirección de Lele. Bueno, si no hay preguntas dejo de compartir. Me parece que más que no hay preguntas es que están agotados, pero bueno, yo me perdí de denunciada. Bueno, dejo de compartir entonces, ¿ok? Aga, tuve un problema en mi computadora y ahora sos vos host. ¿Yo soy host? Sí, si querés hacerme host también, yo me encargo de los breakout rooms. Dale, sí, porque yo nunca hice. Ok, dale. La clase de hoy la grabamos, pero puede ser que tenga algunos problemas. Les aviso por las dudas, porque es la primera que estoy usando la computadora esta y hubo algún tema que no va a volver a pasar y puede ser que la subamos en más de una parte y quizás se cortó una partecita chiquita, unos minutos, por las dudas. Ahora vamos a hacer consultas. ¿Quiénes tienen consultas? Sí, que hay pocas, hacemos en un solo...